Y esta semana por tercera vez, no consecutiva, nos encontramos en el número uno de la lista a un par de buenas amigas como Karol G y Shakira, con el acrónimo TQG, ya sabéis, Te Quedo Grande, que vuelve a ser el número uno en la lista. Enhorabuena para ellas, es en el disco de Karol G, mañana será bonito. Estás buscándome lao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito. ¡Gracias!